Como decíamos ayer, viajamos a finales del siglo XVIII. España, junto con Francia, estaba en guerra contra Gran Bretaña. Los enfrentamientos tuvieron lugar en diferentes puntos del globo, afectando a la población española en todos ellos. Algunos de estos españoles decidieron que habían tenido más que suficiente de ver su trabajo afectado debido a los ingleses, y decidieron pasar a la ofensiva por iniciativa propia. Uno de estos grupos de españoles fueron los comerciantes de Santander, que en 1798 se organizaron para armar en Corso una lancha a la que bautizaron de Repentillo. La embarcación la despacharon a Vigo, donde la armaron con un cañón, cuatro pedreros y una tripulación de 20 hombres bajo el mando de Pedro Juan de Hoyas Arbalete. Las características de la nave no daban esperanzas de conseguir grandes botines ni hacer temblar a la poderosa Royal Navy. Pero, como en otras ocasiones que hemos visto en este canal, lo que faltaba en recursos lo ponían los hombres. Aquellos españoles estaban decididos a escribir una página en la historia, y en la noche del 6 de diciembre de 1798 se hicieron a la mar. Al poco tiempo, cerca de Villaconde, el de Repentillo se encontró con nada más ni nada menos que con cinco mercantes ingleses. Sí, claramente los números no favorecían a los españoles, pero aún así, Don Pedro ordenó meterse entre las cinco naves aprovechando la oscuridad de la noche. En el más absoluto silencio, la pequeña nave española consiguió burlar a los mercantes y posicionarse entre ellos. Una vez allí, los españoles atacaron a las naves británicas tomándolas por sorpresa. El ataque relámpago consiguió apresar dos embarcaciones porque para los españoles les fue materialmente imposible atrapar las cinco debido a los pocos hombres que eran. Don Pedro distribuyó a sus hombres ocho en cada embarcación y cuatro permanecieron con él en la lancha. Tras la victoria, los españoles pusieron rumbo a Vigo, donde entraron el 10 de diciembre con las dos naves inglesas, su cargamento y la sorpresa de todo Vigo. Pero si pensabas que los hombres del de Repentillo habían cumplido y ya estarían satisfechos con lo conseguido, estás muy equivocado. El 17 de enero zarparon nuevamente en busca de una nueva presa con el mismo armamento y hombres. Aquellos valientes se cruzaron con un bergantín inglés de dos cañones de ocho libras y seis pedreros. Otra vez, nuestros protagonistas estaban superados en armamentos y hombres, pero el capitán decidió combatir. Españoles y británicos intercambiaron plomo y se batieron en el cobre durante dos largas horas en el que los primeros se impusieron y apresaron la nave, la cual condujeron a Vigo para sorpresa y alegría de todos. El de Repentillo y sus hombres ya habían superado todas las expectativas. Aquella pequeña lancha ya había conseguido hacerse con tres embarcaciones británicas y todavía parecía que podía ser más. Y sí, lo hizo. El 4 de marzo, los hombres del de Repentillo se toparon con otro bergantín inglés, esta vez de 180 toneladas, cuatro cañones y dos pedreros. Otra vez, los números no favorecían a los españoles, pero, como en anteriores ocasiones, lo que le faltó a la lancha lo pusieron los hombres. Don Pedro ordenó atacar. Los ingleses, seguramente más que sorprendidos al ver avanzar aquella pequeña lancha contra ellos, abrieron fuego. Pero de nada sirvió, porque nada asustaba a aquellos españoles. El intercambio de disparos fue muy duro y la lucha cuerpo a cuerpo que le siguió aún más. Pero los españoles no daban un paso atrás. Todo lo contrario obligaron a retroceder a los ingleses que, después de haber combatido durante tres horas, reconocieron su derrota. Tras aprecer la nave y su cargamento, los españoles volvieron a Vigo firmando una gesta impresionante, en la que una pequeña lancha armada por los comerciantes locales causó más de un dolor de cabeza y, seguramente, más de un susto a los británicos, al tiempo que consiguió un rendimiento económico más que notable. Gracias. 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 Gracias.